Bueno, cuánto amor, de verdad, qué honrado. Oye, ¿Yangeli? Bien, bien. De verdad se te ha ido. Ay, es que me encanta como pareja ustedes. Sí, estamos bien. Ay, Dios mío. Pero no, es en serio, ella está nerviosa, en serio. Sí, me pongo bien nerviosa. Mira la mano, pon la mano así para que ella vea. No es un papel. Todo se tranquiliza. Tú cálmalas, Sebastián. Tú cálmalas. Yo me porto bien. ¡Ya! Es un momento para la barriera. Me pongo nerviosa. Dios mío, tengo tres veces embarazos. Señores, espérate, mira. Esta parte, espérate, esta parte de aquí es el mijote. Mira cómo lo tiene con su voz. Ya, Sebastián, te pregunto. Yo no soy así, yo no soy así, te lo prometo.